¿Y saben qué les quiero conozco? ¿Qué les parece que hablamos de sexo? ¡Sexo! ¡Venganse! ¡Venganse para acá! ¡Pruébanse para acá! ¡Venganse en otra materia! ¡Venganse, venganse para acá! ¡Sexo! ¡Venganse para acá! ¡Venganse conmigo mucho de calor! ¡Ven acá! ¡Puedo quitarme la chamada! ¡Puedes hacer lo que tú quieras! ¡Oigan! ¡A ver! ¡Sí se han dado, sí se han dado cuenta! ¡Discretamente las hemos jalado para que no se vayan a ir! ¡Sí! ¡Ya nos dimos cuenta! ¡Vamos a hablar de sexo! ¡Es una Flavia! ¡Ella es colaboradora de aquí de San del Sol! ¡Y nos gusta hablar de lo que viene siendo el sexo! ¡Eso! ¡Ah! Pero es claro que en esta ocasión, Flavia, vamos a platicar sobre sexo, sí, pero en esta etapa de la mujer, a la que algunas ya hemos llegado, otras estamos por llegar, la menopausia. ¡La menopausia! ¡Así es! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Ya! 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 La menopausia es esta etapa de la vida donde cesa la menstruación y por consiguiente la función de reproducción en las mujeres. ¡Cierto! Y si hay cambios a nivel hormonal que pueden afectar la sexualidad. ¡De total! Pero también, sí, pero también hay muchas cuestiones culturales, ideológicas, de pensamiento que también pueden afectar la sexualidad en esta etapa de la vida. Ok, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Sucede que tienes la hormona, o a mí me pasó, que sí de verdad era, ¡guau! Yo quería todo el día, todo el tiempo, todo así. ¡Ay, no es María de vida! La menopausia se dice que es al revés. ¿Es cierto? ¿Como que no se te antoja? No, fíjate, al contrario, fíjate, o sea, es más, es mucho componente cultural y educativo, pero lo que sucede en la menopausia, bajan los estrógenos. Y el libido se va a Japón, más o menos. Pero no necesariamente, porque en realidad, sí, en realidad la hormona que estimula la libido es la testosterona. Entonces, la testosterona, las mujeres producimos testosterona en unas glándulas que están sobre nuestros riñones, y la testosterona se sigue produciendo. Entonces, biológicamente, no tendríamos por qué perder la libido. Pero sí se pierde, porque también hay muchos factores hormonales también con la baja de estrógenos. Por ejemplo, la vagina se empieza a resecar, o sea, se disminuye la lubricación. Esto puede producir dolor durante el contacto sexual, y esto puede, o sea, las mujeres dicen, ¿para qué? No, me duele. Me duele, pero hay acomadita, ¿no? Hay lubricantes. Ah, sus acomaditas, claro. Todo tiene remedio. Por supuesto. Empieza a cambiar también físicamente la estructura corporal, la piel también. La piel se va seca. Exactamente. Se va resecando. ¿Tanto sí como la estructura corporal? Sí. Empieza a cambiar, por ejemplo, la distribución de la grasa en el cuerpo. Entonces, se empiezan a poner más llenitas las mujeres. Por ejemplo, los pechos estaban así, se empiezan a caer. O sea, todavía no. ¡Chachas! De ahí las batigüenas. ¡Chachas! De ahí ni... Por supuesto, la distribución de la grasa corporal. Pero para muchas mujeres, esto significa perder el atractivo, ¿no? Este esquema y este estereotipo que nos han puesto que las mujeres tenemos que estar siempre firmes. Así es, eso es verdad. Siempre así. Entonces, cuando perdemos este atractivo, a partir de los cambios naturales de la menopausia, muchas mujeres bajan su autoestima y se sienten mal con su pareja. Y entonces, ya no quiero, ya no me veas, ya no me... Pero se platica, se vale acercarte con tu pareja y decirle, oye, estoy pasando por este momento, necesito esto, no necesito... Porque ellos lo ven también de otra manera, ¿eh? Por supuesto. Ellos lo viven de una manera muy diferente y, de hecho, creo que nos señalan. Sí. No, o sea, las mujeres somos señaladas cuando estamos en la menopausia. Si estás de malas... Ay, es que está menopausia. Porque si es un tema difícil. Nos ponemos muy raritas. Por supuesto. Tienen que tener mucha paciencia los hombres. Yo creo que es bien importante, de veras, de veras, que los hombres se enteren un poco del proceso que pasamos en la menopausia. Porque ellos, bueno, ellos tienen su antropausia, no todos. Nosotras todas vamos a pasar por ahí. Entonces, sería muy sano que ellos leyera por lo menos un poco de lo que pasa y lo que nos sucede sin querer. Bueno, así que sin querer. Por supuesto, ahora todas las mujeres debemos de acudir a nuestra consulta ginecológica siempre. Y en esta etapa de la vida es súper importante acudir a una consulta ginecológica. Si va la pareja sería maravilloso, porque de esa forma se pueden enterar qué es lo que está pasando con el cuerpo. Hay terapias de reemplazo hormonal. Es decir, cuando las mujeres empezamos a decaer en nuestras hormonas, los médicos o las médicas nos pueden mandar una terapia para reemplazar esas hormonas que estamos perdiendo. No es natural, ¿verdad? Y sentirnos, no es natural. Pero hay naturales. Bueno, o sea, si hay fitoestrógenos. Que si crema de camote, que si crema de estrógenos. ¿La crema de camote es salud? No. Reina, fíjate que esa es la buena. ¿En serio? 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 Pero sobre todo, como tú bien dices, hablarlo, comunicarnos, aprender, ver qué es lo que está pasando. La sexualidad se puede seguir viviendo de manera muy placentera durante este etapa de la vida. Para muchas mujeres sí es algo así como que, wow, ya no tengo el problema o el miedo a poder quedar embarazada. Entonces, para muchas parejas disfrutan muchísimo este momento de su vida porque ya no hay el riesgo del embarazo. Entonces, sí tienen que ver mucho los factores psicológicos, emocionales y biológicos, pero sí quiero decirles que no necesariamente los factores biológicos tendrían que ser un motivo para terminar con la vida sexual de una pareja. Por el contrario, se pueden hacer muchas cosas que pueden ayudar a estar muy bien en esta etapa de la vida. Aparte, estamos hablando de la menopausia, las mujeres seguimos siendo muy jóvenes cuando tenemos la menopausia. De acuerdo, todavía nos vemos bonitas. Nos vemos bien bonitas. La andropausia, ¿no hay un momento donde nos juntamos y ahí empieza el conflicto? No, los hombres inician su andropausia más tarde. ¿Más tarde? Sí, más tarde. ¿A qué edad? Bueno, la disminución de testosterona inicia por ahí de los 40 años, más o menos, en los hombres, que va disminuyendo la testosterona. Pero ya los cambios físicos en los hombres por una testosterona muy baja, empieza por ahí de los 60. Las mujeres tenemos... ¿Es verdad que sí? Oye, pero estructuralmente también, ¿no? Como que los hombres empiezan a echar pancita, aunque ya no quieran. Por supuesto. La lojita de aquí arriba del cinturón. Claro. Como que también la estructura del cuerpo. Por supuesto, claro. Y todo esto se debe a los cambios hormonales que están viviendo. Las mujeres estamos viviendo nuestra menopausia aquí en México en promedio 50 años. Más o menos entre los 40 y 52 años en promedio estamos viviendo la menopausia. A esa edad los hombres están, o sea, bueno, súper, súper bien, aunque sí ya tienen un declive en su testosterona. Ahora, no se trata, creo que no se trata de ya te pasó y a mí no, y yo estoy acá todavía muy bien y tú ya te estás envejeciendo. No es cierto. A mí me parece que sí es una cuestión. Si vives con tu pareja y estás viviendo en esta etapa de tu vida, si es una cuestión de comunicación, de acompañamiento, de divertirse, de pasarla bien. Mujeres, por ejemplo, mujeres que ven la sexualidad solamente como una función reproductiva. No. Por supuesto que cesan su sexualidad durante la menopausia. Y hay muchas mujeres y muchas parejas que lo siguen haciendo, o sea, pleno siglo XXI, muchas mujeres dejan de tener contacto sexual porque como ya no sirven. Y si no se acercan, realmente ya no se acercan a su pareja. Por eso creo que hay que gozar cada etapa de la vida, cada etapa de la vida es fantástica. Como por ejemplo, podemos juntarnos las mujeres e ir a un concierto al Auditorio Nacional. ¡Claro! ¡Sí! 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 18 de octubre, Auditorio Nacional, Juntitas Tour. Deberíamos de ponerle nuestro tour, menopausitas tour. También, claro. ¡Lleven sus abanicos! Vamos a dar abanicos en la entrada de sal. Exacto, abanicos y grandes como lo comía por aquellos que les suba todo. ¡Vámonos! 18 de octubre. Con razón tanta pluma, usas todo el tiempo. Exacto, porque ahí me abaniqueo. Mira, estas felices porque no usan ventilador. Entonces yo nada más prendo mi ventilador así, entonces, aire. No, ya no es por el aire, es por la menopausia. Yo nada más veo aquella que hace así, el abanico, el abanico. Pero sin perder el estilo, güera. Sin perder el estilo. Se lo merece. Es que no a todas les gusta. A Renata no les gusta el aire, por ejemplo. El aire, el aire. Debe de ser, ¿no? O de repente estás cantando. ¡Sí! ¡Los ojos se te me secan! Perdón, familia, si no entro, esta señora sin ninguna despide. Gracias por haber estado con nosotros. El día 18, Auditorio Nacional juntitas. Así es. 18 de octubre. De octubre. Ya se van, hombre, ¿por qué? El córrepo de Pandora es el 4 de octubre. 6 de la tarde. Sanborns 2-2-2. Buenísimo. O sea, Reforma 2-2-2. Sanborn, ¿no? Ah, el que está en Reforma 2-2-2. Exacto. Correcto, Sanborns. Es el 4. El día 4 de octubre, firma de autógrafo. Ahí está, con abanico y todas las cosas. Con abanico. Oigan, y hay una promo bien padre. Métanse a las redes de Westwood para tomarse una foto con nosotras. ¡Buenas gracias! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.